Hello Raiders, para nosotros tu seguridad siempre va a ser lo primero. Por eso, aquí te dejamos un tip para saber la medida correcta de tu caja. Primero debes medir la circunferencia de la parte alta de tu cabeza, 2 centímetros aproximadamente por encima de las cejas, y luego validarla con el diámetro del caja. Eso es todo. Fácil, ¿no? Ahora vayamos a ver las 3 recomendaciones que tenemos para ti. Casco urbano, un casco listo para tus viajes en la ciudad, hecho con material ABS más EPS para mayor amortiguación de golpes, y con 11 orificios para evitar sudar y poder mantenerte fresco durante las rutas. Es de ajuste personalizable, puedes hacerlo mediante sus correas de ajuste o disco posterior para que se acomode a ti y puedas estar lo más seguro posible. Casco Scrapper 3.0 El casco Scrapper 3.0 pesa solo 490 gramos, pero a pesar de ser liviano, es súper fuerte y te va a proteger siempre. Cuenta con dos características muy importantes. Uno, su sistema de ventilación es muy completo porque tiene 4 entradas de aire y 4 salidas, para que tengas un clima corporal óptimo. Dos, su sistema de ajuste es mediante una rueda que está hecha de plástico, particularmente resistente y ligeramente maleable para una mejor estabilidad, y un ajuste de forma óptima. Y por último, un casco liviano, simple, pero robusto. El Bernd Macon EPS. Es un accesorio que solo pesa 450 gramos, pero está hecho con material altamente resistente y con certificación CPSC EN1077B y EN1078. Es decir, es especial para viajes con bicicletas o scooters eléctricos. ¿Cuál es el que más te gusta? Recuerda que usar casco es obligatorio. Urban Rider, especialistas en scooters y bicicletas eléctricas. Encuentra nuestras direcciones en nuestros destacados de Facebook e Instagram y no olvides que puedes comprar 24x7 en coolbox.pe. ¡Nos vemos!